Nos dirigimos principalmente a nuestro gobernador que se dé cuenta que este estadio ya en varias oportunidades lo han dejado solo y no ha venido nadie a recuperarlo. Solo el Consejo Comunal de la Marina 1 con la Escuela Caburito y el Señor de los Peluitos, la Escuela Peluitos. Por eso queremos que el estadio se lo entreguen a la Escuela de Beibol Menor de los Caburitos, porque la escuela no tiene ayuda de ninguna institución. Solo los representantes que dan su aporte para los niños cuando se les presenta a viajar. El estadio tiene que ser entregado a la Escuela Caburito. Por eso estamos aquí en estos momentos, en esta arda lucha, porque el estadio está en muy mala condición. El señor que los tenía antes, nada le hizo al estadio, no le puso nada al estadio, no aportaba nada a la comunidad, no aportaba nada a los consejos comunales. Los consejos comunales sí tenemos valor, sí manamos en nuestra comunidad y de prueba tenemos aquí a todos los jugadores de la Escuela de Beibol Menor y le podemos llamar a toda la comunidad que haga acto de presencia para que nos entreguen en el estadio Peluos Turillos, que es de la comunidad.